En el nombre del Señor Jesús, amado Dios, en esta noche, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, Señor, estamos hoy aquí, Señor Jesús, dispuestos, Padre Santo, a ser enseñados por tu palabra. Nuestro corazón está atento en esta noche, enséñame, oh Jesús, tu palabra, enséñame en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Isaías 55, verso 6, dice la palabra de Dios, el verso 7, Isaías 55, de la siguiente manera, Buscar a Jehová, mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, Deje limpio su camino, y el hombre licuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende en los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semillas al que sieva y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. Toman así el que tenga la amabilidad. Por el nombre del Señor. Por el nombre del Señor. Vivimos un tiempo, hermano, en el cual el hombre busca muchas cosas. Los hombres andan buscando la felicidad, los hombres andan buscando sus proyectos de vida, y parece ser que todo es importante, todo no es importante, pero realmente lo que mayor importancia tiene en la vida del ser humano, que es la presencia de Dios, es como que a lo que menos importancia se le da. Usted puede ver que hay tiempo para todo, y si no hay tiempo para algo, se saca tiempo como sea, pero hay que ir a trabajar, y es correr a un lado, correr al otro, hacer una cosa, hacer la otra, y usted dice, es que tengo tiempo para esto, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia, lo siento mucho. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para consagrarme a Dios, mañana cuando tenga tiempo. Uno sabe evangelizar y se encuentra con respuestas como, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Le invitamos, ¿qué días son? No tengo tiempo, esos días no puedo. Le visitamos a su casa si lo prefieren, no, es que no tengo tiempo. Entonces la gente anda muy ocupada en sus cosas, anda muy ocupada en sus quehaceres, y al dueño de la vida, al autor de la vida, para él no hay tiempo. La Biblia dice, buscara a Dios, buscara a Jehová, mientras puede ser allá. El pueblo gentil era un pueblo sin Dios, sin ley, alejado de la ciudadanía. El pueblo gentil no tenía derecho a acercarse a Dios. Cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, afuera del lugar santísimo estaban los sacerdotes, en el atrio exterior. Pero afuera del tabernáculo estaba el pueblo judío, el pueblo de Israel, y el pueblo gentil estaba muy lejos, lejos. No podían acercarse allá. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando dijo con su mano es, y cuando resucitó y le dijo a los discípulos, no se muevan de ahí de Jerusalén, hasta que no hayan sido investidos del poder de lo alto, y cuando esto suceda, ustedes me serán testigos, primeramente aquí en Jerusalén, luego en Samaria, ¿verdad? Jerusalén, Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y yo creo que lo último de la tierra éramos nosotros. Pero se abrió una esperanza, se abrió una puerta para que nosotros pudiésemos escuchar la buena nueva de salvación, para que nosotros pudiésemos entender que aunque no éramos dignos de acercarnos a su presencia, que aunque no éramos dignos de ser llamados pueblo de Dios, sin embargo Dios por su gracia en la cruz del Calvario, hizo una honra la cual hoy en día nos permite a nosotros acercarnos a su presencia. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, a nosotros. Estábamos lejos, pero ahora por la sangre de Cristo, somos hechos cercanos. Amén. Esto me dice a mí, que Dios ha hecho algo para que usted y yo podamos entrar a su presencia. Él ha hecho algo. La cuestión es, si yo quiero. Si yo quiero. La Biblia dice, buscad a Dios, entre tanto que puede ser allá. Antes no podíamos hallarle, pero ahora sí. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de escudriñar la Escritura. Este es el tiempo de consagrarnos para Dios. No esperar mañana. No esperar el próximo año. No esperar quizás cuando yo termine algunos estudios, algunas áreas de mi vida, secular, no. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Hoy podemos hallarle. Hoy podemos hallarle. Hoy hay una puerta abierta. Hoy, hoy hay una puerta abierta para que todo aquel que quiera pueda acercarse. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Este es el tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de desechar, tiempo de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo de abrazar, tiempo de abrazar, tiempo de abrazarse, hay tiempo para todo. Pero qué triste. Permíteme que insista con esta palabra. Qué triste que el hombre, el ser humano, dedique tiempo a tantas cosas menos para buscar a Dios. Para ellos no hay tiempo. Para ellos no hay tiempo. Escasamente le dedicamos a Dios un par de horas los domingos. Escasamente le dedicamos a Dios una hora entre semana. Y me parece ver el Señor Jesucristo diciéndote todavía te estoy esperando. Todavía te espero en las madrugadas. Todavía te espero en anochecer. Todavía te espero en las tardes. Todavía te espero. Hoy tienes oportunidad de buscar mi presencia y hallarme. Porque llegará el momento en que el ser humano querrá buscar a Dios y no le hallará. Llegará ese momento. Llegará el momento en que mucha gente entrará por esa puerta buscando el predicador. Buscando el hombre de Dios. Buscando la iglesia para que le predique. Porque tiene necesidad de Dios. Pero sorpresa, no está. El Señor ha venido por su pueblo. Ha venido por su pueblo. Y todo lo que quiso construir en su vida, ¿de qué le servirá en aquel entonces? Llamarle entre tanto que está cercano. Hermano, nosotros tenemos un Dios de amor. Se un Dios bueno. Él hoy está cerca de usted. Está cerca de nosotros. Dios no quiere vivir alejado de usted. Si hay una alejaría entre Dios y usted, es porque hay un pecado que crea esa división. Pero si usted se arrepiente, pide perdón y se convierte al Señor. Créame, la puerta está abierta porque el Señor Jesucristo ya venció el pecado. Ya venció el pecado. Él hoy está cerca. Está cerca. Está al alcance de las rodillas y el suelo. ¿Cuánto alcance hay ahí? ¿Cuántos centímetros hay ahí? ¿Cuántos? Cinco, diez, quince, veinte centímetros entre sus rodillas y el suelo. Mire la distancia que hay entre Dios y usted. Solamente doblar las rodillas y levantar las manos y decirle, Señor Jesús, heme aquí. Aquí está mi vida. Te necesito. Entiendo que sin ti no soy nada, Señor. Yo te necesito. Está cercano el Señor. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero luego dice, pero para que lo hagan y cercano, deja limpio su camino. Y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Quién está cerca de Dios? Hay que mirar en qué camino andamos. Hay que mirar qué es lo que pensamos. Deje el impío su camino. El hombre iniquo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y escuche, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted quiere hallar a Dios, si usted quiere buscar a Dios, puede hacerlo en este tiempo, pero primero debe dejar el mal camino, debe dejar los malos pensamientos. Y el Dios nuestro, el Dios que ha predicado en este lugar, es un Dios misericordioso. Es un Dios que es amplio en perdonar. Es un Dios que quiere salvarte. Es un Dios que quiere ayudarte. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ahora te pregunto. ¿A qué le dedica usted más tiempo? ¿Qué es en lo que usted más invierte en su tiempo? ¿Qué es en su tiempo? ¿Qué es en lo que usted más piensa? ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa usted? Ay, yo me tengo pensando en ese muchacho tan guapo. Ese es el que me traslocha. Hay gente que se traslocha por eso. ¿Sí? Hay gente que se traslocha porque es que se quedan tomado a la gente de una televisión. ¿Sabe? Usted puede decir, no, no, pastor, yo amo a Dios y yo busco la presencia de Dios, pero ¿cuánto tiempo inviertes en Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en Dios? Hermano, es tiempo de buscar a Dios. Créanme, es tiempo de buscar a Dios. Este lugar debe estar impregnado por la presencia de Dios. Una búsqueda intensa de la presencia de Dios. Créanme, hermano, deben de haber filas en esa puerta esperando entrar para escuchar un mensaje de salvación. Después de lo que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario, después de lo que Él nos ha dado, no puede ser posible que a estas alturas todavía nos tengan que rogar para venir al culto, que nos tengan que rogar para que oremos, que nos tengan que rogar para que inviertamos tiempo en Dios. No puede ser posible eso. Necesitamos buscar a Dios. Amén. Creo que era también el que decía, no, el salmista, perdón. Mañana, tarde y noche, oraré. Oraré. Creo que es el salmo 55 y dice, ¿te creen? ¿Saben? Hubo una mujer que tuvo su oportunidad, tuvo su oportunidad de buscar a Dios, de buscar la presencia, de estar cerca de Él y no la desaprovechó. Cérdenme la puerta ahí, por favor. Hubo una mujer que buscó al Señor, pero para ello tuvo que tener una necesidad, porque siempre debemos esperar a que haya una necesidad en nuestra vida, para irse meternos en Dios. ay, Dios mío, está sucediendo algo terrible en mi familia, entonces ahí dice, pastor, ¿cuándo es que es el ayuno? Pastor, ¿cuándo es que es la hora del culto? Porque es que ahora sí necesito, ahora estoy necesitando de Dios. Y entonces consideramos a Dios, y perdóneme la expresión, perdóneme, yo sé que con ustedes no es esto, estos con los que lo escuchan del culto por la internet. Pero muchas veces cogemos a Dios como si el Señor fuera un Dios, un bombeo, ¿me entienden? Y solo nos acercamos a Él para que nos apague los incendios, incendio apagado, bombero fuera, y seguir con nuestra vida. Cuando a Dios, hermano, hay que estar en su presencia mañana, tarde, noche, haga frío, haga calor, llueva o salga el sol, estemos bien, estemos mal, estemos aliviados, estemos enfermos, todo tiempo hay que estar buscando la presencia de Dios, todo tiempo. Pero esta mujer tenía su necesidad, tenía su necesidad. Y ahora que llevaba mucho tiempo, doce años, con un flujo de sangre. Usted sabe cómo se ponen las mujeres cuando están en su momento. Son sensibles. Les cambia el genio. ¿Verdad? Se vuelven más sensibles de lo que son. Por todos se sienten atacadas, se sienten débiles, porque su organismo cambia. Cambia. Ustedes imagínense de esta mujer doce años así. Doce años. Cuando las mujeres están en su momento, ellas dirían, ay Dios mío, por otra vez y les dan sus malestares, ¿qué les da? ¿Cierto? Sí, yo sé que sí. Sí. Usted imagínense de esta mujer doce años así, con flujo de sangre. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que en la ley judía, cuando nos molestaba en ese momento, en ese periodo, era considerada inmunda. Y tenían que salir fuera. Y todo lo que ella tocaba, ya era inmundo. Si se sentaban en una banca, esa banca, ya era declarada inmunda. ¿Sabe qué es esta mujer? Tenía familia, tuvo que salir de su familia. Si tenía a su esposo, pues ya no, su esposo, adentro de su esposo, fuera del campamento. Fuera de su hogar, doce años así, al parecer tenía algunos ahorros, y fue médico, tras médico, y nadie le daba solución. Por allí hay un hombre que es tremendo médico, es donde él, pero es un poco carero, no importa, no importa. Yo estoy necesitada, y no importa darle todo mi dinero, yo necesito que me sale, porque necesito recuperar mi familia. Entonces ella me viene a ver esta mujer, hermano, ya, ya seca, seca totalmente, imagínense, botando sangre, doce años seguidos. Pero fue con ese médico y tampoco le iba solución. Antes le iba peor, le iba peor. Tenía una necesidad, no podía acercarse a un maestro de la ley, no podía acercarse a alguien que tuviera contacto directo con Dios, la podían apedrear. Pero en medio de esa necesidad, no sé qué necesidad tenga usted, pero quiero decirle que esta mujer, en medio de esa necesidad, tuvo una oportunidad. Y alguien se le acercó y le habló de Jesús. La Biblia dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, esto está en Marcos capítulo 5, que cuando ella oyó hablar de Jesús, le creció una esperanza. Le nació una esperanza a esta mujer, pero a veces ella sabía que no podía acercarse. Y me la imagino a ella, oye, ¿y cómo me la voy a acercar? El maestro mantiene rodeado de multitudes, en qué momento aprovecho para acercarme y que de pronto pueda por lo menos tocar el borde de su manto y que le sale. No ha echado oportunidad, no ha echado oportunidad, ¿qué voy a hacer? Pero ahí está mi solución, no puedo dejar que se vaya, esta es mi oportunidad de buscarle. Le estoy viendo con mis ojos, no está lejos de mí, está cerca, es mi tiempo, no lo voy a desaprovechar. Alabanza en el nombre de Jesús. No lo voy a desaprovechar. Es que si lo dejo para mañana, a lo mejor que hacía demasiado tarde. Hay gente que deja las cosas para el próximo día. No sabiendo que el tiempo es hoy. Y sabe, esta mujer se decidió y dijo, bueno, qué importa que me golpeen, qué importa que me apeguen, pero como sea voy a llegar hasta donde está mi Cristo. Y sé, estoy segura, que con tan solo tocar el borde de su manto, no necesito que él me mire, no necesito ni siquiera que me hable. Tengo la plena certeza de que con tan solo estar cerca de su presencia, yo seré sana, yo seré libre. Y comenzó a acercarse, me imagino la multitud, la comenzaron a ver, y ella comenzó, a lo mejor la golpeaban, pero ella comenzó a hacerse paso, hacerse paso por ahí. A lo mejor se arrastrejaba por el suelo, pero su idea era llegar donde estaba el maestro. Y cuando por fin estuvo ahí cerca, a una estirada de su brazo, dijo, este es mi momento, estiró su mano y tomó el borde del manto de Jesús. Y cuando tomó el borde del manto de Jesús, Jesús sintió eso. ¿Se creen que el Señor Jesús no sabía que por ahí vivía una mujer necesitaba? Él lo sabe. Sí, es de Dios. Usted cree que Él no sabe tu necesidad, pero Él está esperando que tú te levantes y le busques. Que no importa los obstáculos que hayan, que la multitud que haya, Él está esperando que tú te acerques a su presencia. Y Él está presto en esta noche para socorrerte, para ayudarte, para restaurarte, para levantarte, para animarte, para sanarte, para sacarte de cualquier hoyo en el que estén metidos. Él tiene todo el poder en el que estén metidos. Él tiene todo el poder en esta noche para darte la victoria. ¡Amén! ¿Ustedes lo creen? ¡Amén! 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 Y ahí el Padre le dice, bueno, ¿quién me ha tocado? ¿Será quien lo sabía a quien no le ha tocado? Él sí sabía. Pero eso lo hizo con una intención. Él hizo la pregunta con una intención. ¿Es un discípulo, maestro? ¿Qué preguntas dices? Un poco de inteligencia, atrevido, ¿verdad? ¿Qué dices, maestro? Estás entre la multitud y tú preguntas quién te ha tocado. Pero mira, todos están aquí tocándote. Pero no se le refería a eso, tío. No, 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 no. Alguien me ha tocado diferente en esta noche. Porque Él ha salido virtud de mí. Ha salido poder de mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente se quiere acercar a Jesús a tocarle de cualquier manera. Creen que Jesús es alguien que se puede manosear de cualquier manera. Pero a Jesús no es para manosearlo. A Él no es para acercarse de cualquier manera. A Él no es para acercarse de plena certidumbre. Él es fe. Aleluya. Es fe. Que hay cierto, amén. Que hay cierto, amén. Yo sé que aquí me están tocando muchos. Pero aquí hay que decir que me está tocando diferente. Hay muchos que han venido al culto. Pero alguien ha venido diferente. Alguien ha venido distinto a los demás. Alguien tiene una necesidad urgente. Y aquí está el Señor para ayudarte. Amén. Para ayudarte. Amén. Alguien ha venido buscando a Dios. Y aquí está ella. Amén. Amén. ¿Sabe? La mujer se ve descubriente y dice, maestro, yo te he tocado. Y me imagino la cara de los otros legalistas de la ley. Pero ¿cómo es posible? Rápido cojan las piernas. Porque es de que eso es mujer inmunda. ¿Qué hace aquí a nuestro alrededor? Hay que apetrearla. Hay que matarla. No puedes estar aquí. ¿Sabe por qué el Señor me preguntó a quién me había tocado? Porque cuando ella dice, maestro, yo te he tocado. Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Eres libre de ese azote. ¿Es que eres un azote? Eres libre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y quedas sana de tu azote. Esa mujer. Era conocida como la mujer del flujo de sangre. Donde la veían, la veían. Uy, allá va la mujer del flujo de sangre. Allá va la que huele mal. Allá va la que le ha caído una maldición. Allá va la pecadora. Allá va la que lo perdió todo. Y aquí era conocida esa mujer. Pero el Señor quería que a esta mujer le fuera cambiado esa reputación. Para que a partir de ese momento, ¿quién me ha tocado? Te he tocado yo, Señor Jesús. Porque a partir de ese instante, a esa mujer ya no fue más conocida. Sí. Esa mujer ya no fue más conocida como la mujer del flujo de sangre. Esa mujer fue conocida como la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana. Porque tú ya no eres conocido como el borracho, como el vicioso. Tú ya no eres conocido como el drugadicto aquel, como el mentiroso, como el avaricioso. Como el idólatra. Ahora eres conocido como alguien diferente. Alguien que ha encontrado el tesoro. Alguien que ha encontrado la perna de gran precio. Alguien que ha hecho el negocio más grande de su vida. Vender todo lo que tiene por comprar ese campo donde está el tesoro. Despojarse de todo lo inmundo que le rodeaba. Para poder acercarse a la santidad del maestro. Ahora ya no los conocen como el borracho, como el mentiroso. Ahora los conocen como los aleluya, los gloria a Dios, los hijos del rey. ¿Verdad que sí? Esa mujer aprovechó su oportunidad en su momento de buscarle. Creo que nosotros también debemos aprovecharle. Y cuando vengamos de la iglesia. Vengamos con la expectativa de que Dios va a ser en mi vida. No vengamos mecánicamente. No vengamos por venir porque es día de culto. Y es que si yo no voy al culto. Hoy el pastor está ahí llamándome. Que por qué no fui, mandándome mensajes. Y digo, mejor voy al culto porque pobrecito el pastor se le está cayendo el cabello. Porque no estoy lleno al culto. ¿Verdad? No, no, no. Venga al culto porque usted necesita de Dios. No venga al culto porque necesita verse con su hermano. O porque necesita un negocio con algún hermano. Algún hermano y necesita ir para darle X o Y cosa. O porque necesita hablar con alguien urgentemente. Venga al culto porque necesita a Dios urgentemente. Necesito buscarle mi tiempo. Está cerca. Necesito estar en su presencia. En verdad de Dios. Tú estás en su presencia. Y en esta noche hay una palabra de Dios para ti. Para ti que estás en necesidad. Para ti que has venido quizás en medio de un hoyo. En medio de unas cavernas tan profundas. ¿Sabes qué te dice el maestro en esta noche? ¿Sabes qué te dice? Venida a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Es tiempo de que vengas a Cristo. No busques el placer. No busques el mundo. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Hay una condición. Estar cargado. Estar trabajado. Estar estresado. Estar arruinado. Estar fracasado. Estar derrotado. Venga, venga, venga. No es un llamamiento para juicio. Es un llamamiento para darle descanso. Ese descanso no se lo va a dar a este siervo. Porque está aquí frente a usted. Se lo va a dar a Jesucristo. Él se convirtió. A que todo aquel que venga delante de él. Él no le echa afuera. Por el contrario. Lo recibe. Y le da descanso. Se ha comprometido él. Por eso que alguien diga. Señora, aquí estoy. Vengo a buscarte. Dame descanso. Ayúdame. Esa mujer tuvo 12 años. Con ese problema. Se lo llevó unos cuantos días. Meses o años. Quizás también con alguna dificultad. Pero ayúdame, Señor. El gigante de esa mujer. Era el flujo de sangre. Yo también tengo un gigante por ahí. Que no me deja avanzar. Ayúdame, Señor Jesús. Vengo a buscarte. Tú eres la solución a mis problemas. Alabanzas. Alabanzas al nombre de Jesús. Buscada a Jehová. Entre tanto que puede ser hachado. Hay gente que tiene tiempo para muchas cosas. Y cuando viene a la iglesia. Se quedan dormidos en medio del sermón. En medio de la palabra. En medio de la predicación. Se duermen. En medio de la predicación. Ahí están llamando al pastor constantemente. Pero no para que ore por él. Sino que como se han quedado dormidos. Están todos constantemente así. ¿Verdad? ¿Y lo llamándolo a uno? No, no. Pero yo les sirviendo para que vengamos en esta noche diferente. Inscribimos al Señor Jesús. No sé si en esta noche hay alguien que quiera. Y que esta sea su bendición en esta hora. Aquí hay una puerta abierta para alguien. Que le quiera decir a mi sur de Nazaret. Te necesito. Señor. He buscado muchas cosas en mi vida. Y no me han llenado. No me han podido aportar algo positivo. Pero en esta noche vengo buscando de a ti. Aquí viene el amigo Luis. Es español. Aquí viene. Él cree que Dios le puede ayudar. No sé si alguien más quiere venir a este lugar. Aquí está la presencia de Dios. Aquí viene el hermano Miguel. Otro español. Aquí viene el hermano Miguel. A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. No sé si alguien más quiere acercarse a este altar. Dice Señor te necesito. Señor te necesito. Antes no podía acercarme a tu presencia. Pero en esta noche. He escuchado que tú me amas. He escuchado que la puerta está abierta para mí. No me voy a esperar. No me voy a esperar para mañana. No, no, no. Hoy, 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 hoy es mi día. Hoy es mi momento. Hoy es mi oportunidad. Hoy es el día de acercarme. Hoy es el día de decidirme. Hoy es el día que Él ha hecho para mí. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es mi día. Él está hoy cercano Aleluya, aleluya porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová ¿cuánto llegamos a este país con una manera de pensar diferente? muy buen para España y allá voy a conseguir los euros y ese era nuestro pensamiento pero los pensamientos de Dios eran diferentes si vas a España porque te estoy abriendo camino pero allá en España te vas a encontrar conmigo tus pensamientos van a cambiar tu vida va a cambiar tus propósitos van a cambiar porque todo aquel que se encuentra con Cristo verdaderamente su vida es transformada su vida es cambiada aleluya, aleluya, aleluya oh Padre Santo oh Padre de esta noche oh Padre Santo la puerta está abierta para Él en esta noche ayúdanos Señor que tu presencia sea notoria Señor en su vida yo te lo pido yo te lo pido Padre mío tú conoces tu necesidad tú conoces tu problema pero en esta noche hay un poder en el nombre de Jesús aleluya hay un poder en el nombre de Jesús alabanzas al Rey alabanzas al Rey alabanzas al Rey alabado el Rey de Reyes glorificado el Rey de Reyes aleluya aleluya, aleluya